¿Cuál fue tu carrera? ¿Cuál fue tu carrera? La verdad que muy bien, tranquilo. Estuve ahí con los chicos, con el plantel. Un grupo hermoso, tranquilo. Después estuve con el profe, que me estoy poniendo a punto. ¿Cuál fue tu carrera? Lo tomé con calma porque sabía que el momento iba a llegar. Pero sí, fueron varios días que estaba ansioso de venir acá a Buenos Aires y ya a instalarme en el club. Así que un poquito sí, un poquito tranquilo. ¿Cuál fue tu carrera? Buen jugadores, me gusta ir arriba. Estuve viendo un poco de los chicos. Son de muy buen pie. Les tiro el juego como gusta a mí. Así que bueno, eso es una de mis características. ¿Cuál fue tu carrera? Quiero decirle a los hinchas que voy a dejar todo, por la camiseta, por el club. Y por ellos que se lo merecen y por el equipo. Porque es un grupo hermoso.